En este video te mostraremos 10 curiosidades de Lionel Messi que tal vez no conocías. Lionel Messi, jugador del Barcelona, es uno de los más valorados del fútbol mundial. Ha obtenido el Balón de Oro hasta en 5 ocasiones y no son pocos los que le consideran sucesor de Maradona. Casado desde el verano del 2017 con Antonella Rocuzzo, su novia de toda la vida, el astro argentino nacido en Rosario tiene más de un detalle curioso que te contamos a continuación. Puesto número 1 Tiene dos hermanos, Rodrigo y Matías, y una hermana, Marisol. Puesto número 2 A la temprana edad de 11 años le diagnosticaron una deficiencia en la hormona de crecimiento. En River Plate lo querían en el equipo pero no podía costear su tratamiento y fue el Barcelona el que se animó a ficharle pagando además los gastos médicos que requería. Puesto número 3 Es un apasionado de los videojuegos, sobre todo la Playstation. Puesto número 4 Tiene dos hijos, Thiago y Mateo, con Antonella Rocuzzo. Puesto número 5 Puesto número 5 Dedica sus goles a su abuela Celia, madre de su madre, que falleció en 1998. Siempre lo celebra señalando al cielo. Puesto número 6 Messi lleva tatuado todo su gemelo izquierdo, donde entre otros dibujos destacan las manos de su hijo Thiago. También lleva pintado todo el brazo derecho, desde el hombro a la muñeca. En el homóplato izquierdo luce el rostro de su madre. Puesto número 7 Sus platos favoritos son las milanesas, filete de ternera rebozado. Puesto número 8 Tiene dos perros, Toby y Hulk. Puesto número 9 El primer contrato que firmó con el equipo azulgrana fue en una servilleta. Puesto número 10 Su música favorita es la cumbia. Es más, el grupo cordobés La Banda del Tigre compuso para él la cumbia de Messi, que repasa parte de la vida del jugador. Y esto amigos, fueron 10 de algunos datos curiosos del Lionel Messi que tal vez no conocías. Si te ha gustado el video, no te olvides de darle un like, compartir con tus amigos, suscribirte a nuestro canal y apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.